Hay que forzar su micha, no le importa nada, para acá no entra la ley, porque la ley es uno, si te pones feo, tome lo suyo. No para la foto y arrugado para el carnet, no me trae así, te das acciones de juguete. Los codigos de la calle aquí se aplican con candela, y somos más banderas que por el de los cogeras. Yo sin despertar el barrio de Paquista, aquí no se vive, aquí se sobrevive. A cada rato suenan los plan, plan, llevo el alazón, lo que te digo vos convive. Yo sin despertar el barrio de Paquista.